¡Esale chicas, a ver! ¡A espantar a este maldito brujo miércoles! ¡Esale! ¡Es muy bonita! ¡Los ojos y los brujos de la codicia! ¡Esale ha tenido un sueño! ¡La mucho supo! ¡De ojos a su madre! ¡Con todos rumbos! ¡Espantar brujo! ¡Espantar brujo! ¡Estás quedando verde! ¡Espantar brujo! Espanta brujo, espanta brujo, estás quedando verde, espanta brujo La niña tiene miedo de ir a acostarse, porque la noche llega, no ve a pasarse La mamacita dice que él es un brujo, que está muy asustada, la pobrecita Espanta brujo, espanta brujo, aquí te necesitan Espanta brujo, espanta brujo, aquí te necesitan Espanta brujo ¡Esa es chica, hombre! ¡Vaya ya nuestro fiscal, mira, cuita bendita, hombre! ¡Vaya, vaya! Espanta brujo, espanta brujo, espanta brujo, está muy adiñado, espanta brujo Espanta brujo, espanta brujo, está muy adiñado, espanta brujo Espanta brujo, 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 esp